Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que dos asesores del congresista de la bancada Cambio Democrático, juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, fueron detenidos por presuntamente integrar una organización delictiva denominada como Los Operadores de la Reconstrucción. Esto se sigue a través de las investigaciones y de la mafia de corrupción que habría integrado el exmandatario Pedro Castillo. El departamento del ex titular de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios durante el gobierno de Pedro Castillo se inició en la madrugada y duró aproximadamente ocho horas. Al término de la misma, se incautaron equipos de cómputo y documentos. Lo mismo ocurrió en San Juan del Urigancho, en la vivienda de uno de los asesores del parlamentario Guillermo Bermejo. El equipo especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder allanó más de 50 inmuebles en Lima y provincias en el marco de las investigaciones a la presunta organización criminal, Los Operadores de la Reconstrucción. Las organizaciones criminales que investigamos en el equipo especial de corrupción del poder tienen que ver con una criminología vinculada al copamiento del poder y a licitaciones públicas fraudulentas. Durante la diligencia se ordenó la detención preliminar por 10 días de 12 personas, entre ellas, Robert López López, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, así como a Francisco Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta, ambos asesores del congresista Guillermo Bermejo. En el allanamiento a uno de los inmuebles se hallaron armas de fuego, así como más de 100 mil soles en poder del abogado Mario Felipe Yair Espinoza Vera, quien aparece en estas imágenes con el ex titular de Reconstrucción con Cambios. El hallazgo de dinero en efectivo no es usual en las personas, por cuanto no pueden tener la gran cantidad en sus viviendas. Es inusual y nosotros tratamos justamente de investigar eso. Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal estaría ligada a la macroorganización criminal enquistada en el poder, liderada por el expresidente Pedro Castillo. Esta organización habría copado el Ministerio de Vivienda y la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para el direccionamiento y favorecimiento a personas jurídicas en la ejecución de obras por parte de funcionarios de la Municipalidad Distrital de la Unión en Piura, a cambio de porcentajes de dinero ilícito, para lo cual habrían tenido el apoyo congresal a través de asesores en la sombra. En Piura se realizó la detención del exalcalde de la Unión, Fernando Ipanaqué, así como exfuncionarios de esta Municipalidad. El congresista Guillermo Bermejo se pronunció sobre el negooperativo de la Fiscalía en el que fueron detenidos 12 investigados por el caso denominado La Unión, entre ellos dos vinculados a su entorno. El señor Jara, que tiene un negociador en mi despacho, es un administrativo, pero no es asesor como dice la señora fiscal. No es cierto, el señor Valdíaz jamás ha trabajado en mi despacho. Bermejo sostuvo que no existe en la carpeta fiscal nada que comprometa al técnico de su despacho y menos a su persona. Sobre ello, Valdivia confirmó que lo conoce por ser dirigente de un gremio agrario. En la madrugada que ha ingresado a la clase del señor Jaime Jara no me he encontrado absolutamente nada. Y si alguna persona ha tomado de manera irresponsable y de manera ilegal el nombre de mi despacho para alguna patraña, pues que todo el peso de la ley caiga sobre él. El legislador dijo que se llenará las investigaciones y acusó a la Fiscalía de actuar en componenda con el gobierno para atacarlo. La Fiscalía de la Nación trabaja en componenda con la dictadura de Buluarte para atacar políticamente a los que somos acérrimos enemigos de este régimen. El ministro de Justicia rechazó tal afirmación. No es buena idea echar la culpa a otras personas y mucho menos echar la culpa al gobierno de alguna investigación que corre en contra de ellos. Quizás sea una estrategia, ¿no? Un poco para desviar la investigación a la atención, pero no, desde el Ejecutivo nosotros rechazamos contundentemente esa afirmación. Bueno amigos, todos son inocentes, los congresistas son realmente mansas palomas. ¿Crees que está involucrado en este acto de corrupción el congresista Bermejo? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima. Tupananchis Kama. Tupananchis Kama.